Hola, ¿qué tal? Hola, gente. Muy buenas tardes a todos los amigos. Ya arrancamos la gran final en categoría máster entre el cuadro de Antonio Basso contra el equipo de Spur Megacentro. Así que vamos a todos los amigos enganchados a la transmisión porque se viene un partidazo, señoras y señores. Aquí en Andalucía, aquí en este templo donde se reparte el buen juego de grandes glorias del fulbito, de fútbol, de muchos jugadores con trayectoria. Aquí en este campo se juega categoría 65 años, categoría 60, 50 y 40 años. El lujo de estos señores de poder seguir disfrutando el buen fulbito. Vamos a compartir, gente, la transmisión a todos los amigos. Vamos a compartir, gente, la transmisión a todos los amigos que se enganchan. Muy buenas tardes a todos los amigos. Gran final de finales. La gente... Ahí hay una cámara. Una cámara. Partidazo, señoras y señores. A todos los amigos, a todos los que están aquí en la transmisión en vivo. A toda la gente de Andalucía en la victoria. Llegó a su final. Vamos a ver quién sale el campeón. Si es Antonio Basso. El cuadro conformado por el mago Junior Anaya. Vemos también al Nero Dani, Dani Fuertes. Ahí está Moncho. Ahí está también Coliflor. Está este gran jugador, Goyoneche. Así que, señoras y señores, gran partido, gran final contra el cuadro rojo y blanco. De Sport Megacentro. Donde está Giovanni Asensio, Elquen García, Pitigol. Está Peyota. Está el Cholo Alexis. Cateca Ranza. Y en el arco vemos a Pablito. Gran partido. Saludos para Mauricio. Saludos para todos los amigos que se vienen enganchando. Gran final aquí en Andalucía. Campo de traición. Uno de los mejores aquí de la victoria. Gran final, señoras y señores. Enganchados todos en vivo. Enganchado toda la gente. Vamos a arrancar ya. La gran final, categoría máster. Saludos para todo el público. Ahí está Julitón. Mucho de la gente. Compartí la transmisión. Saludos para mi amigo Nando. Allá en Estados Unidos. También está acá presente. Saludos para Giovanni, ¿no? Giovanni te manda saludos. Así que vamos todavía. Estamos en vivo a todos los amigos que se enganchan. Partidazo, partidazo. Ambos buscaban este trofeo. Ahora se encuentran en la final. Categoría máster. 40 años. Ahí está Moncho. Ahí está Moncho. Uno de los que fue campeón del Panamericano. Con Purito Hermitaño. Ahí está, cómo no recordar. Tremendo jugador. Ahí está Coliflor. Ahí está el mago Junior Anaya que vino en la Arcai. Hizo tremenda fiesta el mago Junior Anaya. Ahí está el Nero Dani. Ahí está el Nero Dani. Tremendo partido. Señoras y señores. Agárrense. Compartan. Saludos para toda la gente de mi barrio. San Come, Andalucía. Dice Jonathan Gabriel. Compartan la transmisión porque vamos a vivir una tremenda final. Se van a poner los chalecos. Hicieron el sorteo. Vamos todavía. Estamos en vivo, gente. Ay, ay, ay. Qué partidazo. Qué partidazo se viene. Saludos para la cevichería Company. De mi tío José Garro. Señora, sí, señores. Se viene un partidazo. Agárrense todos a los que están. Saludos para España. Saludos para la gente de España. De Nocheto. De Pelón. Pulitón. Ahí está Pulitón. Tiene una manería de cigarros. Tiene una manería de cigarros. Saludos para toda la gente que se engancha. Estamos en vivo. Agarren, tomen sus celulares. Carguen su celular. Pidan su cerveza. Compartan la transmisión. Y arrancamos. Ahora sí. Este gran partido. Gran final entre el cuadro de Spormegacentro. Los Rodríguez Nocheto. Versus el equipo de Antonio Basso. La 9. Atrás avanza el Ken García. Ahora mira, compito y gol. Va por la banda. Siga, Piti. Termina la cancha. Seguimos todavía. Saque de meta. Va el cuadro. Gran partido, señoras y señores. Avanza Moncho. El cuadro de Antonio Basso. Se para bien atrás. Moncho con Coliflor. Coli. Coliflor. Coli. Atrás ahora va el Cholo Alexis. Pablito. Seguimos todavía. 0 a 0. Arrancamos los 15 minutos. Que se va a jugar aquí en el campo de la gran final de Andalucía. Ahora va el goleador Giovanni Asensio. Fuerte. Saludos para la gente de Gamarra. Que se engancha también. Vamos todavía. Saludos para todos los amigos. Sigue todavía el marcador. 0 a 0. Compartí la transmisión. Gran final aquí. Ahora va a sacar Peyota. Ahí está Peyota. Peyota. Va a sacar Peyota. Tiro directo para el cuadro. Desporo Megacentro. Avanza el Cholo Alexis. Ahora atrás con Cateca Ranza. Va Alexis. Toca atrás. Empieza de cero. El equipo rojo. Desporo Megacentro. Giovanni. Avanza Giovanni. Sigue todavía. Saque de Arco para el cuadro. De Antonio Basso. Saludos para todos los amigos. Seguimos aquí todavía. Avanza el Mago. Junior Anaya. Atrás Coliflor. ¡Guarra! ¡Guarra! ¡Guarra y chocolate! Ahí también está el Checo Richa. Sigue todavía la gente. Atrás avanza el cuadro. Pumplido es el arquero, ¿no? Pumplido, ¿no? Pumplido. Pumplido. Avanza el Mago Junior Anaya. Vamos a ver. Estamos en vivo, gente. Compartan la transmisión. Saludos para toda la gente de España. Madrid, que se están enganchando también. Ahora avanza Mocho. Ahí está Pablito. Va a sacar el Ken. No sale todavía el balón. Ahora la tiene. Viti, gola. Avanza Peyota. Siga Peyota. ¡Guarra! Se engancha también la gente allá en Nueva Jersey. ¡Solo! Y mira, no hay nadie. Ahí tenía que estar Pitigola. Seguimos todavía el marcador. Cero a cero. Pumplido. Ahí está. Ahí está Pumplido. Tremendo saque. Seguimos todavía. Cero a cero. Se estiró. Barra. Pitigol está jugando para el cuadro rojo de Sport Megacentro. Saludos para los amigos de Nando desde Nueva York. Saludos a mi hermano Nando. Acaba de ganar el equipo del ocho. Saludos para mi causa. Joao Torres, que está en España. Terrible sicario. Estuvo nomás. Vamos, todavía. Saludos para todos los amigos. Ahora seguimos. Cero a cero todavía el marcador. Cero a cero. Se toman las parejas. Y va a sacar Pitigol. Y sale Coliflor. Rechaza. Valquén García. Roba. Coyo. Atrás avanza ahora. Para los que les gusta más de 40 años. Va Cateca Arranza. Atrás con Pitigol. Avanza Pitigol. Gran final aquí Andalucía. Falta. Cero a cero todavía. Siga Pitigol. Giovanni Asensio. Avanza Giovanni. Atrás con Cateca Arranza. Avanza Cate. Tiene el espacio Cate. ¡Oh! Y mira, no entra ese balón. Siga el Ken García. No entra ese balón. Saludó de parte de Loco Puyola. Acá en mi casa Luis Junior Salas. Y su papá Bolío. Que estaba acá también. Su papá Bolío estaba por acá también. Primero partido. Vamos todavía al marcador. Gran final aquí en Andalucía. Categoría Master. 40 años. Ahora va a sacar Pablito. Avanza con Cateca Arranza. Siga el marcador. Cero a cero todavía. Gran final. Gran final. Va el Ken García. Atrás con Peyota. Avanza el Cateca Arranza. Siga Catey. Falta. Vamos todavía. Saludos para todos. Rogelio Castañeda. Rogelio Castañeda. Sigue todavía el marcador. Saludos para todos los amigos de la página oficial. Rogelio Castañeda García. Estamos aquí en Máster, mi hermano. Avanza ahora. Sigue el cuadro. Avanza Cate. Atrás. Avanza Giovanni Asensio. Sigue a Giovanni. Gran final. Máster. 40 años. El mago. Toca bien. Saludos para el profe Irango. Copare. Avanza Cholo Alexis. Es por Megacentro contra el cuadro de Antonio Vaso. Antonio Vaso, las nueve. Compartí la transmisión. Uy, ahora se equivoca. Balsa Dani fuerte. Falta. Se iba con todo el Nero Dani. Y tarjeta María para el Cholo Alexis. Porque el Nero Dani se iba con todo. Saludos para Macana. Sigue todavía el marcador. 0 a 0. No hay goles en este primer tiempo. Atrás va el mago Junior Anaya. De Boteín, del Callao. Firme ahí la defensa. Partidazo. Gran final. Atrás avanza ahora. Va Pumpío. Bajo 8. Ahora avanza el mago. Vamos todavía 0 a 0. El cuadro verde de Antonio Vaso. Qué buen paso. Y ahí. Pablito. Ahí está Pablito. Ahí está Pablito. Bien disparo. Bien goyoneche. Solo. Mira, se tira bien ahí el jugador. Avanza ahora. Piti y gol. Con todo. Piti y gol. Sigue ahora. Buen paso para. Y va. Oh, mira qué sacada de Moncho. Espectacular la sacada de Moncho. Le agradece Puntío. Seguimos máster todavía. Tremenda sacada de portero. Pero fue Moncho. Saludos para toda la gente de Antonio Vaso. Que ha llegado todo sin chave el día de hoy. Partidazo, señoras y señores. A todos los amigos que se enganchan. Antonio Vaso contra Sport Meda Centro. Avanza ahora el mago. Junior Anaya. Compartir la transmisión. Avanza Enero Dani. Sigue Enero Dani. Atrás toca bien con Poliflor. Cero a cero todavía. Avanza Capé. Saca bien Capé. Saludos para todos los que se enganchan. Gran final. Categoría máster. Barrenzo. Barrenzo. Sale Pitti y gol. Ahora avanza Pitti y gol. Su velocidad de Pitti y gol. Atrás avanza ahora. Catega arranza. Se equivoca Catega. Gana Goyo. Ahora el mago. Junior Anaya. ¡Oh! Gol del mago. Junior Anaya. Anota el 1 a 0. Anota el 1 a 0. El mago. Junior Anaya. No hay. No hay. No hay día que el mago se equivoque. Avanza Capé. 1 a 0. Gana Antonio Vaso. Avanza Coliflor. Nero Dani. Lleva bien el Nero Dani. Lleva bien el Nero Dani. Va con todo el Nero Dani. Mira. Qué lujo. ¡Oh! ¡Oh! Antonio Vaso. Todo lo que generó el Nero Dani. A todo se lo llevó el Nero Dani. Por la banda. Lo juntó. Y solo le dijo al mago. Toma. 2 a 0. Gana Antonio Vaso. Tenemos partido todavía. Entra Chente. 2 a 0. Gana el cuadro de Antonio Vaso. Rapidísimo. En un minuto hubo dos gols. Menos de un minuto. Atrás. Atrás avanza Monche. Se sale del cuadro el equipo. De el Toro Megacentro. Carjeta María. Seguimos todavía. Salos para todos los amigos. 2 a 0. Va en el cuadro de Antonio Vaso. De Antonio Vaso. Falta mucho todavía muchachos. Atrás Monche. Atrás Monche. Siga Monche. Va. Al arco. Pégale Peyota. Va con todo. Gran final aquí. Categoría Máster. 40 años. Atrás avanza Peyota. Cateca Arranza. Chente. Avanza Chente. Siga Giovanni. Se le va por la banda a Giovanni Asensio. Va a sacar Pompío. 2 a 0. Gana Antonio Vaso. Atrás ahora. Avanza el cuadro. Mira. Arma bien el equipo. Va en el daño. Aya. Venga el Nero Dani fuerte. Calidad. Estos señores. Esa bicicleta. El Nero Dani. Está acostumbrado. A hacer la bicicleta. Sigue solo. Venga el Nero. Atrás. Atrás avanza el equipo. Va Viti. Atrás Gocho. Avanza. Joao Junior. Defiende bien. Mira el Nero Dani. Gran final. Gran final. 2 a 0. Oficina ganando Antonio Vaso. Bachente. Va Cateca. Va Cateca Arranza. Ahora avanza el Ken García. Moncho con todo. Ahora avanza Chente. El Nero 16. Moncho gana otra vez. Compartete la transmisión. Aquí estamos Master. Categoría Master. Que es 2 a 0. Va a sacar Piti. Atrás ahora Piti. Y saque de esquina para el equipo de Sport Megacentro. Sólo Cateca. Solo Cateca. Mira ahí está. Sale con todo pumpido. Saque de esquina. 2 a 0 todavía, primer tiempo aún nada está dicho atrás avanza Chente va Cate, sigue todavía el marcador 2 a 0 va Chente estamos categoría máster, gente 2 a 0, sigue ganando el cuadro de chaleco verde aquí en Andalucía atrás partidazo en un minuto hubo dos goles rapidísimos atrás avanza Nero Dani magistral lo que hizo Nero Dani se jaló a todos y sacó el pase cuando se me atrasen en un minuto hubo tres y tres las� múltiples que se te pas together en un minuto hubo tres y tú ya hecha la ayuda de su y eso se va a ayudar Seguimos todavía Avanza el Ken García Ahora atrás Hay salida para el cuadro Recuerden que Clifford fue expulsado En el primer partido Vamos a ver Chicharra tampoco está Atrás avanza Coliflor Va Moncho Siga Moncho Fuerte, gana bien Cateca Arranza, ahora va Cateca ¿Quién le pega? Ahí está Pumpido Va el bajo Junior Anaya Sigue todavía el marcador 2 a 0 Avanza el Ken García Se equivoca el Ken Va el bajo Junior Anaya Tremendo jugador Vaya, mira que pase Avanza el Ken García Sigue con el Ken Da el pase a Giovanni A ver si ¡Oh! Gol de Giovanni Asensio 2 a 1 El marcador, el goleador 2 a 1 El marcador 2 a 1 Descuenta El tablero El cuadro De Spur Megacentro Con gol de Giovanni Asensio Que partidazo Atrás avanza Sigue todavía el marcador 2 a 1 Lo gana Antonio Basso La 9 Atrás Chente Va el nero Dani Pollo Pollo O Moncho Atrás con Coliflor Va Pechota Ahora va el senero Coliflor con todo Mira 3 contra 1 Mira 3 contra 1 Casi, casi Casi, casi El cuadro De Antonio Basso 2 a 1 Todavía sigue Avanza Chente Avanza Chente Atrás Atrás Abaza Pechota Se equivoca atrás ¡Adiós! 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 ¡Alta para Iván! Y esto sigue todavía, dos a uno de marcadores. ¡No te metes bien! ¡Tú se metes chuelo! ¡No te metes bien a la casa! ¡Tú me has visto metiendo de parte, hermanos! ¡Adiós! ¡No te metes! 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 Sigue todavía el marcador, 2 a 1, avanza Caté. Atrás con Pitibol. Beyota. Uy, Giovanni, avanza Giovanni. Atrás con Caté. Viene el pase. Ahora viene el contragolpe con Enero Dani. Avanza Dani, sigue Enero Dani, entre dos Enero Dani, fuerte. Eso, eso. Ya sigue a corredor, Enero Dani. Un saludo para Jesús Montoya por su cumpleaños, el día de hoy. Seguimos todavía. 2 a 1, el marcador. Ahí está. Bueno, Neche está el mago. Va a patear el mago de todas las pelotas paradas. Él es el mago. Dale, 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 salimos. Salimos. Sigue todavía, valla Pupío. ¡Epa! Solo para mate y engreído de matapango. Termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo. Al listo. Toma. Vamos a mandar los saludos correspondientes para el público que está enganchado Estamos aquí en la gran final aquí en Andalucía Categoría Máster, 40 años, 2 a 1 Con goles de El Mago Junior Anaya Le da la victoria aún al cuadro de Antonio Basso Un gol por parte del cuadro de Sport Megacentro De Giovanni Asensio, 2 a 1 Nada está dicho todavía Se va a jugar 15 minutos el segundo tiempo Gran partido Ahí está el Checo Richard Saludos para toda la gente que se viene enganchando Compartir la transmisión Comparta gente la transmisión porque estamos en vivo Aquí en Andalucía la victoria Y recuerden que en julio se viene la Copa Fútbol 7 Ahí está el Checo Richard ¿Tú qué hora de ir a la Copa Fútbol? ¿Tú qué hora de ir a la Copa Fútbol? ¿Tú qué hora de ir a la Copa Fútbol? ¿Tú qué hora de ir a la Copa Fútbol? Gran final, se van a jugar unos partidazos Ahí está el Nero Dani Ahí está Memín también, Memín está acá abajo con el Chueco Richard Vamos a recordar, Memín, que está apoyando al tío Claudio Y el Chueco Richard apoyando a Antonio Basso Ahí está el Chueco Richard, siempre es bonito escuchar Y verlo también a estos jugadores que promovieron este pulvito Antes de ellos hubieron otras personas, pero más discusión también llegaron ellos para darle Así que hay que darle respeto a todos 2 a 1 el marcador, 2 a 1 lo gana el cuadro el Chaleco Verde de Antonio Basso Dos goles del Mabo Junior Anaya Uno para el cuadro de Sport Megacentro con Giovanni Asensio Vamos a mandar los saludos para toda la gente Tintín Sport, la calidad que vista el deporte Aceite La Patrona Ya saben, el campo sintético de Pichón La finca de Pichón allá en Huachipa Y Sandalias Dubai Ahora arrancamos ya el partido Segundo tiempo, segundo tiempo, un pido el arquero Que tuvo buenas atajadas Atrás con Coliflor, avanza el cuadro Uy, lleva bien Coli Allá para acá Coli Jala dos Coli Se equivoca en el pase Ahora va el zapito y gol Este campo lo vemos chicos, pero es inmenso aquí 7-7 juega Atrás avanza ahora Atrás va Moncho Un saludo para Matei La imagen oficial del video bar Matatango Atrás Pompío Y esto sigue todavía Dos a uno el marcador Se va a jugar 15 minutos 15 minutos y todo puede pasar Vagos todavía atrás el King García Va Giovanni Falta Para ahí, para afuera Atrás va Coliflor Un pido Atrás con Pablito Esto sigue todavía Dos a uno el marcador Atrás lo buscan a Giovanni Asensio Va Pompío El arquero De Antonio Basso Gran final Categoría Máster Espor Megacentro Los Rodriano Cheto Contra el cuadro De avanza el Nero Dani Siga el Nero Dani Que buen sombrero Avanza el cuadro Antonio Basso Saque de costado Para el equipo De Antonio Basso Dos a uno todavía Ahora avanza Coliflor Coli o Coliflor ¿Cómo le gusta que le diga? Se lo ha puesto a la gente De Nueva Jersey Atrás avanza Se habla para mi amigo Nando Los amigos Nando Allá en el pozo Y toda la gente Ha campeonado un cuadro De Mirones El 8 El que participó En mi amigo Nando Pero no me equivoco Buenos equipos Buenos equipos también Que está ganando El Máster Avanza ahora Siga Pitigol Guaya Pitigol fuerte Coliflor Y Mira le quita De De El pie Le quita El negro Dani Y sigue todavía Dos a uno El marcador Dos a uno Que tijera Le iba a salir Saludos para todos los amigos Que se enganchan Y recuerden que este 21 de julio De junio De julio Somos en el gran Relámpago La Pichanguita De Chiqui Morana Quiero mandar un saludo También especial Para todos los amigos Que ya se viene el aniversario De Fútbol 7 Y este viernes Arrancamos La copa De nuestro amigo Vladimir Falla Y el día sábado Sábado Estamos ahí En el campeonato Del tío Azo Así que vamos todavía Dos a uno El marcador Atrás va Pitigol Va Chente Va Renzo Bellota Atrás avanza El que Va Pumpido Dos a uno Todavía Coliflor Categoría 40 Años Va a sacar Coliflor La gente Antonio Basso Va Coli Atrás con El mago Junior Anaya Goyo Mira que buen pase Avanza el mago Casi casi Atrás Ahora Al cuadro Responde el equipo De forma Al centro La alza Va Goyo Más pierna Tiene el equipo Y mira que pase Mandó el mago Y esto sigue todavía Dos a uno Avanza el Ken García Ahora la tiene Cate Carranza Avanza Cate con Giovanni Siga Giovanni Con Pitigol Va Giovanni Asensio Atrás con Peyota Sigue todavía Avanza Mira la alzaca Ahí va el arco Ese balón Julio 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 Pues acá Pumpido Atrás Y va el cuadro Avanza Renzo Ken García Atrás Se equivoja Ahora avanza El mago Junior Anaya El Nero Dani El número siete Dos a uno Todavía El marcador Avanza El Nero Dani Pone todo el cuerpo Va el Ken García Avanza El Ken Peyota Pitigol Avanza Renzo Peyota Buen enganche Peyota Y no hay nadie Al medio Avanza Capito Y gol Ya que de costado Por cuadro De Espor Megacentro Avanza Chente Renzo Bájate Carranza Giovanni Dos a uno Todavía Uy Solo Entró Castillo Y ahora Está Chente Y ahora ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un saludo para toda la gente que se engancha. Gran final aquí, categoría máster. Compartir, gente, la transmisión. atrás ahora avanza gente que hace carranza va gente si es todavía el marcador va a coli atrás avanza enero dani barrenzo todos los castellos baja bien para yovani 2 a 1 el marcador categoría máster ahora balsa jate que buen pase para el que cierra bien moncho saque de gina para el cuadro de sport mega centro busca el empate del equipo rojo y blanco ahora avanza con peyota bachente piti hoy saque de esquina todavía va piti gol saque de esquina para el cuadro gran final y así mira que entraba ese balón avanza ahora piti hoy avanza ahora peyota atrás con el que garcía 2 a 1 el marcador gana el cuadro verde 2 a 1 van piti gol avanza piti chente categoría máster 40 años va yovani con mocho sigue todavía el marcador ahora 2 a 1 sigue todavía el marcador ahora 2 a 1 ahora va a ser aquí ahora va a ser aquí ¡Vamos! ¡Nosaste! ¡Sácaleme! 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 ¡Ficicélere! ¡Sácaleme! ¡Sácalelo! Across the Sudáfrica Acá en la mesa Esa es una dicición Partidazo Se fue en la mesa Sigue todavía El marcador, 2 a 1, 2 a 1 todavía, ahora avanza, solo, solo Giovanni, estaba solo Giovanni. No entra ese balón. Ahora avanza el cuadro Antonio Basso, no quiere entrar ese balón, avanza el nero Dani. Luego Giovanni, Censio, siga Giovanni. Tarjeta María, estos partidazos a gran final. 2 a 1 todavía, aquí partidazo, categoría máster, aquí en Andalucía. Atrás va Pellota, solo 80. 9, dice. Falcan 9 minutos. Atrás avanza, Castelli, indican que faltan 9 minutos. Partidazo, partidazo. Ahora va Chente. Chiga Chente. Va Pellota, le cae atrás, muy atrás. Ahora va con todo el cuadro Antonio Basso. Goznero Dani, fuerte, abajo, Cate. 2 a 1 todavía, 2 a 1. Qué partidazo, qué partidazo. Estos señores se merecen todo el respeto. 2 a 0. Qué partidazo. Categoría máster, es por medio centro, contra el cuadro de Antonio Basso. Ahora va el salmado, Junior Anaya, el dueño va Pablito. 2 a 1. 2 a 1 todavía Partidados Antonio Basso Contra el cuadro De Espor Megacentro Ahí está Pablito Sigue todavía Bachente Ahora la tiene El Ken García Va Pitti Se mete Pitti Seguimos todavía 2 a 1 Del Mago Junior Anaya Acaba de natar 2 goles 2 a 1 Pumbido Va a sacar Goly Ahora va el Sachente Con el Ken García Va el Caten Uy que buena Ahora va el Serken Va a sacar el Ken Ahí está Pumbido Tremendo portero Estamos aquí en Andalucía Mucha gente Va a sacar El Ken García Salud Partido Claudio Solo Gran final Va con todo Pide tiempo Ahora avanza Chente Sigue Chente Atrás Con Cate 2 a 0 2 a 1 El marcador Avanza Cate El Ken Ay Sigue García Hoy no ha estado fino El Ken García Ahora Avanza Moncho Atrás Va Pitti Gol Ahora va el cuadro Al torno Vaso Avanza Cate Cate Carranza Pitti Gol Ahora avanza Pitti Sigue Pitti Va el Ken García Busca su espacio El Ken A ver Con todo Saca el cuadro Ahora va Avanza Sigue Sigue Chente Atrás Con el Ken García El Ken Le pega Con todo Mucho al suelo Con todo Saca Avanza Avanza Sigue 2 a 1 El marcador Avanza El Ken García Tremendo Ahora va Pitti Avanza 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 ¿Y qué pasó? No fue gol, no fue gol. No fue gol y pasa, gana el cuadro de Antonio Basso. Campeón del equipo de Antonio Basso, tremendo esfuerzo de Pupío. Dos a uno el marcador final en los últimos minutos. En los últimos minutos, tremendo duelo de ida y vuelta. Así es el partido, gente. Y aplausos para el campeón y aplausos también para su primera presentación de Esporte al Centro del Tío Claudio. Se terminó esto aquí en Andalucía. Gracias, señores, por su espacio. Gracias por su tiempo. Y el cuadro verde gana por dos a uno. Así es el pulvito, gente. A veces, cuando el arco se te cierra ya, es imposible. Pero así es el pulvito. Hay que demostrar también el respeto al campeón. Y... Checo Richard, la última que se metió, el Checo Richard. Terrible. Así que gracias a todos, amigos. Gran partida. Ahí está Memín. Está molesto, muy bien. Muy confiados. Muy confiados. Con esto, gente, cerramos la transmisión. Gracias a todos. Siempre activo con la RGA.